Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson Teduca como siempre con un video nuevo, un video muy interesante para ti, para tu entendimiento escolar Saludos para todos y cada uno de mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo en México, España, Guatemala, Costa Rica, por donde quiera que nos ven Entonces hoy te voy a hablar sobre números o letras porque a veces no sabemos si vamos a escribir, si es un número que tenemos que escribir o es una letra o es una letra, esos números cuando vamos a redactar si es con letra o es con número, este video lo voy a dividir en dos partes le voy a colocar aquí parte 1 para que sepas y luego voy a hacer parte 2 que va a ser ya diferente porque de hoy se va a llamar, se escriben con letras entonces teniendo en cuenta lo importante que es saber si yo voy a redactar un párrafo, un escrito no sé si debo escribir letras o números en una forma sencilla, en una forma elemental te la voy a explicar cuando se usan las letras y cuando debes usar los números porque hay unas reglas y son elementales son muy sencillas que debes aprender no importa en qué grado estés no importa si estás en el bachillerato, en la secundaria en la primaria, en la universidad lo importante es que aprendas estos temas que son muy importantes entonces se escriben con letras ¿por qué se escriben con letras? vamos a ver cuáles son las reglas primera regla dice que los números menores que 10 los números menores que 10 todos los números menores que 10 si aparecen solos o se comparan con números también menores que 10 vámonos al ejemplo para que puedas entender bien dice, lo diré en dos mira, lo diré en dos palabras importantes lo diré en dos palabras importantes este es el tercero de los 5 puntos observa que aquí tú no puedes escribir aquí el número 2 no puedes escribir el número 3 ni acá tampoco el número 4 ya debes tener esto en cuenta para que aprendas a redactar perfectamente y no tengas ninguna clase de inconveniencia al momento que vayas a desarrollar ningún escribir lo diré en dos palabras importantes este es el tercero de los 5 puntos este es el tercero de los 5 puntos allí no puedes utilizar números porque la regla me dice que los números menores que 10 si aparecen solos o se comparan con números también menores que 10 deben escribirse con letras con letras vámonos a la segunda regla esta segunda regla esta segunda regla me dice a mí que los números 0 pendiente a esto los números 0 y 1 cuando aparecen solos o sea cuando no hacen parte de una comparación ¿entendido? te lo repito nuevamente los números 0 y 1 cuando aparecen solos o sea cuando no hacen parte de comparación para entender vámonos al ejemplo aquí dice la base del presupuesto es 0 ¿verdad? entonces si dice 0 mira que debes usar letra no el ya el símbolo 0 no porque prácticamente te van a decir si es O puede dar para confusión y lo mismo si te aparece 1 2 3 4 5 ya teniendo en cuenta la regla anterior hasta el 10 entonces es muy importante como lo dice acá también 1 mira al empezar 1 de ellos no llegó ¿ya? como puedes observar 1 de ellos no llegó no puedes escribir el número 1 1 de ellos no llegó no porque estaría malo entonces debe ser con letra 1 de ellos no llegó ojo que esto es muy importante porque nosotros cometemos infinitos errores al momento de escribir no importa como te decía en qué grado estés cursando para aprender estas reglas vámonos con la tercera los números que se pueden escribir con una sola palabra también debes escribirlo con letra ojo los números que se pueden escribir con una palabra con una sola palabra también deben escribirse con letras ejemplo 16 observa la palabra 16 la puede escribir con letra 20 14 etc puedes hacerlo con letra cuarta y última regla de los números cuando se deben escribir con letra dice cualquier número que comience con oración ya con una oración cualquier número que su primer su primera palabra sea un número para que nos entendamos sea un número entonces debe ser con letra título o encabezado o sea el título de de cualquier tema debe también empezar con letra no con número ejemplo 10 participantes no pasaron la prueba no lo puedes escribir de otra forma sino así 10 participantes no pasaron la prueba ojo todavía te lo explico de una forma mejor si lo haces así 10 participantes no pasaron la prueba 10 participantes no pasaron este no está de mal no pasaron la prueba entonces lo que debo hacer es el de arriba el de abajo está malo 10 participantes no pasaron ya vamos a borrar aquí para que te quede ya más entendible no pasaron la prueba 10 participantes no pasaron la prueba esto está malo porque el que está bueno es de arriba porque la regla me dice que cualquier número que comience con una oración y este viene siendo una oración 10 participantes no pasaron la prueba entonces en una forma sencilla en una forma elemental para que puedas entender ahora viene el vídeo número 2 que es el número 1 que va a ser con números cuando debes usar los números si te gustó este vídeo una manita hacia arriba no olvides activar la campanita además te invito a que te suscribas que me dejes un hermoso comentario y que visites mi página www.wilsoneduca.com chao nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.